el clima lo va a tener asegurado no tienen que alistar ningún paraguas el lina no tienen que alistar nada de eso bueno muy bien seguimos con el deporte motor ahora en la quinta y fecha del rally santafesino que fiscaliza la federación con base en la ciudad de rosario habrá actividad mecánica así en pueblo muñoz muy cerquita de la ciudad de rosario mañana sábado y el domingo habrá actividad mecánica habrá actividad mecánica y todas las categorías del rally santafesino autos motos y cuatriciclos estarán participando en este evento bueno muy bien seguimos con más automovilismo con más información ya tengo el resto de la actividad para este fin de semana en isla verde en córdoba va a haber karting el karting cordobés que va a correr su fecha en tierra con gran cantidad de pilotos entre ellos santibuscaglia el de granadero vaigorria radicado en santa rosa de calamuchis cuando quieras romy avanzamos con otra de las carteleras aquí está esto es en la ciudad de santa fe ayer ariel lo comentaba es un encuentro de f 100 que se va a realizar a mediados de octubre en el próximo viernes no le vamos a dar más detalles pero son todas f 100 de distintos puntos del país que se van a concentrar en santa fe capital bueno es uno de los modelos esta chevro esta marca la f 100 es realmente muy importante es para todo lo que fue el campo está una chata bien del campo con muchas actividades y bueno hay muchas de ellas que todavía están en funcionamiento y en muy buen funcionamiento la f 100 así que se van a juntar todas en santa fe capital a mediados de octubre se va a hacer el encuentro así bien seguimos avanzando con más información del deporte motor así esta complementa complementa a la placa anterior con todas las actividades que se van a realizar ese día del encuentro de la f 100 todas las actividades en santa fe capital nosotros en tanto en el reporter como en rueda a rueda en las redes sociales vamos a ampliar todo este material para que el que tenga una f 100 y quiere ir a santa fe capital lo pueda hacer durante el mes de octubre y tenga la posibilidad de participar en este encuentro seguimos con el certamen argentino de motociclismo el cam en óvalos de tierra esta carrera se prepara para el 5 y 6 de octubre próximo 5 y 6 de octubre próximo lo mejor del motociclismo argentino en ramona va a estar david florenza el chico que visitó la muestra el último domingo de beltrán con su moto bueno que ganó la última competencia del certamen argentino de motociclismo va a estar presente también aquí en esta división con mucho esfuerzo y sacrificio david el chico de beltrán está realizando permanentemente que la gente colabore con él para que todos los los elementos los tenga bien preparados para competir en esta categoría que es lo más importante del motociclismo en óvalos de tierra seguimos con más automovilismo con más rueda rueda en la jornada de hoy turismo carretera tres litros este fin de semana el tc copa de oro el tc pista copa de plata se va a correr en el autódromo de paraná entre ríos en el circuito del club de volantes entre ríos va a ver actividad mecánica este fin de semana viene televisado todo por canal 7 la televisión pública este fin de semana la clasificación mañana sábado y el domingo series y finales del turismo carretera y el tc pista esto es lo más destacado del deporte motor a nivel internacional tenemos el motociclismo compitiendo el motociclismo compite en el en indonesia este fin de semana moto 3 moto 2 y moto gp y también y también va a haber actividad en chile con el rally por el mundial de world rally car así ya puede pasar ya puede pasar lo veo ahí como le va todo bien hola cómo va nuevamente todo bien voy a hacer el correo de fórmula 1 así sí porque estoy mojando la oreja con la pinta a cola pinta sí no tiene nada con cola pinta algún remate a ver sí yo tenía un trabajo hacía body painting si le pintaban el cuerpo a las mujeres usted sí sí pero sólo una parte cola pinto nada más que eso sí y venía a andar practicando en el auto y no sé lo que me pasó no sé qué le pasó me pegué un palo acá a la vuelta me pegué un palo y no sé qué pasó con el palo que me pegué un día sin reír es un día perdido lo dijo charles chapi cómo están mis compañeros todo bien tanto tiempo cómo anduvo en uruguay lo soltaron de así tuve que cruzar a nado me deportaron que vino por fray vento pero vino pero vino después de uruguay fue y después volvió y ahora tiene que volver voy y vengo voy y vengo dijo un loco estaba arriba de una maca porque ahora tiene un choreo tiene en colonia el tipo sí estuve en colonia también qué pasó en colonia contanos qué por qué hubo así en colonia en colonia hablando de colapinto fui a la fiesta de la diversidad por eso de torrosa acá sí claro le encontré varias fiestas del payaso cinta mire que tiene tiene esto es la cantante que también tiene la diversidad también tiene una novia ahora es que nos diversimos todos con el payaso cinta ahora ahora conocí a su pareja qué bonito que es lo tengo de guardaespaldas las chicas no paran de charlar con él bueno no sé fíjese usted porque es muy linda muy parecido a malumas a malumas sí claro sí sí y porque está con la gorra generalmente le han dicho que se parece a abel pinto a abel pinto también sí sí con la pinto a abel pinto de color viste es parecido a tu novio como se llama alexis sí que con mi mujer somos swingers que a gorda le va a encantar hay que bañar la pereja niñosa como dijo maluma seamos felices de a cuatro claro justo maluma mirá te dio justo te dimos pie te dimos de baigordia bermúdez ventrán y todas las zonas aledañas que ven reporteros el mejor noticiero de la zona industrial sí además te damos por youtube en todos lados en todos lados te quedas te quedas con nosotros me imagino para el sorteo y está feliz también yo creo que viniste para eso sí sí para cerrar así el viernes y ahora empezamos con los blancos los rosados estamos con en el próximo bloque ya hacemos el sorteo 3 4 1 6 510 590 últimos minutos para participar del sorteo próximo bloque sorteo feliza y cerramos la semana y usted se puede ir a uruguay tranquilo si me tengo que me están llamando a rompir el teatro con seba el yo quería que la china suárez como siga con la pinto de la mujer te sigue a vos la china suárez dice que ve a gente y sigue fíjate si te aparece ahí sangre japonesa claro tenés cuidado eso es como el escombro que está molesto a mí no me sigue pero a lo mejor te sigue a vos así que nos seguimos tiene un problema de televisión te nos vas para arriba me voy para arriba como flatulencia de buzo mira y en los canales de montevideo está por donde andas si bueno en la televisión todavía no le entré ah no entró todavía no porque ahora tengo también con los que estuve los ladillones voy a estar en el con quien ladillones ladillones si una banda una ladilla grande como yo bueno no se tomalo en cámara que ya entró el famoso si 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 ahí lo tomo el verdadero perro famoso de Granero Baigorria en realidad entró cuando vos entraste corriendo el entró atrás y te miraba como desorbitado diciendo que hace mi dueño claro claro pero entró CAI entró el CAI ahí está ahí está CAI ahí está CAI vamos a hacer una propagandita dale es que todo va caminando con el perro y dice mira ahí va el CAI que está en la de no sé quién es el payaso ese cinta no me reconoce lo reconoce a CAI lo reconoce bueno así que ahora vamos a una pausa vamos a una pequeña pausa vamos a un corte dijo un rabino y enseguida seguimos ah mira chao luego sí bueno no e no 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 bueno CC por Antarctica Films Argentina